Síguenos en Facebook, Instagram y tu name, búscanos como Dimensión Latina FM Entra a la dimensión del sabor, la buena música, los mejores shows en vivo y el mejor ambiente Que te brinda Dimensión Latina FM, tu radio por internet, solo música buena Solo buenas, buenas Tus artistas están aquí Hola, soy Cheyenne Hola, ¿qué tal? Fuego, a todos los latinos, calle 13, llévatelo Solo música buena, Dimensión Latina FM De la tarde del s碑 de Oudzo De la tarde delaurota Seu Cry вам para favourite Música y y y y y y y y y para que se va me también de rin casco king un en el de escuchar guanda su dimensión latina fm tu radio por internet callas canet y pp que mucho la saca jim de escala orencio lópez y nichel haz condena pues que esto toma meses días el san lópez saludos a todos es viernes y igualmente de la comunidad de charlas joyas días viernes hostia caer o caper inés que es que llaman ver suces fuera chequea ya se chan fuera peguanda sin hawa en gachinero corinna kaká nix y pekingon y ni chair hasta corinning y ucuren hawa que el día 20 a ser también indebted por air para chimbang maquilin andan ya tutsuki tutsuki nimbang maquilin andan ya no caer ocaparinero caparin es que amen cipen anaga es que amendo a ratzangan haka ambe ambe san unan hawa ambe san ucuren hawa hinia su chari de timbo caistochpi maria jaca neguekan hawa nirani minis marti sanera nari mater y redana poeta ana materi de una poeta ewa un hogaz niranskia martit era nari ni ni chair hasta corin tal vez hini hanga school en how a tank a manja cambe sana quambe chiano san hanga school en how it ka himinis aparte san a tarangantana not in de mamara jambeka inbox in the short in pima den haka chica paris niran samar a tit ya tipe coringa he minist in den pam be tanskia yamending action den este haman haka ure es como para quien de uak ya mambe se superan y ministro sumar para compartir y ya cae jimin este página de facebook el foto de chamar para casa este charian hawa caicca será con araña nakis chari o nakimbo o nak anda pin por chai jimbo a no on en rinca net randa por chai jimbo a calificación de cada quien criterio de cada quien pero el objetivo es que pues los el público participe que sea parte de calificar a las candidatas son cinco de la comunidad de chera nástico este jovencitas que pues se animaron entonces ustedes más que nada ir a la plaza apoyarlas aplaudirlas dependiendo de lo que ustedes vean si usaron nuestra lengua materna este como presentaron su su la tradición que vayan a escoger o el talento que vayan a escoger entonces es 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 importante incluir al público no porque también tenemos así favoritas de decir ay a mí me gustó como ella lo hizo a él me gustó que ella hizo esto y sus canetán más anime de rango así se han hecho más pico de enjarse ningó rewa que paran en acción de participar y no que es que jiminis curangor son y de este payaso dulcecito arson que idioma es este y idioma este lengua purépeche es la lengua purépeche este del estado de michoacán méxico y pues este estamos tratando de de hablarlo más conservarla y hablarlo lo más que se pueda y aprenderla también claro que sí pues este gracias por conectarse esperando que le guste este la música también será en lengua purépeche o en la pirecua las pirecuas así que lo invitamos a que siga conectado ok y casi grina o que chica chica y miniscu o juguete cuscas macuraña y indéguate alinxion medallita de oro y intento ni macura te sapto gonzalo lucas desde gini este sedalia misuris cada quema guanda pero para este índegua pechka temba suguera tinson a cheche chica chicago illinois huertin indé alinxion di medallita de oro no 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 Cris, mi camoclea, te enfuriate que a la Navidad Cris, mi pataroclea, te regalen un dar tu aril Para que mi suña, que te escuche mi amor Y me da y te lloro La Voz, mi pataroclea Y te lloro Que mi feo cita miento Pe yes, tu espuche mi amor Pensar inginará, manizará Tris, mi famo que hay Desde el furia que quiera la navidad Tris, mi patarotia Y te regalen la rituarí Para que mis uñas Que te escuche, mi amor Me da el taller Me da el taller Dimensión Latina FM Para los latinos de Chicago Y todo el mundo Tocamos todos los géneros Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 8 días de la semana bueno vamos a mandar ahorita saludos a maría méndez a diana escobar a payaso dulcecito silvia márquez miguel bautista y diana escobar como siempre muchas gracias por sintonizarnos este hola como me gusta mucho su programa saludos saludos diana gracias a un saludo especial para su cuñada eloisa bautista y su esposo rafa cisneros que radican en pulaski georgia y quiere la que la complazca mos con la canción mujer interesada que es muy popular esta canción ahorita saludos a jorge ramos dice saludos laurencio te saluda laurencio jorge jorge en la misma con esa que ya es una pidecua a male cecilita estaremos complaciendo con esa pidecua jorge saludos saludos a mona medina efraín blas jennifer lucas y maría bautista bueno queremos aguantar pero para llamen changas ni ministros en la calle acá cura chance un haranga y sting de noche pitch piri este en jinde jorge ramos suerte y de ellas a ti pero hay cercas de ellas y minis subray lanis calla me chan son calla mendí estimando y engaños cura chanaca georgia is que hermano anda pero para llamen chang son de roca parín pero caparín es que ccs ni tama corena que ya son muriáticos que esté con placer y ni de jorge ramos negativo rechina pining deck male cecilita agud quiere curaña agud quiere curaña ... ... Música 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 Búscanos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Búscanos como Dimensión Latina FM Y ahora Ya puedes bajar nuestra aplicación a través del Play Store de tu celular o tableta Solo búscanos como Dímela FM y descarga completamente gratis Dimensión Latina FM Tu radio por internet Bueno, y miren, para hablar así de este, en las redes sociales Cecilita y de banda Láser Ingunning, de Jorge Ramos Señor, que arma guanda Pero para tú chiquen Gatos, anímenes Eran gari con acabo Tunguray, chanakas anímenes En Facebook Y de Dimensión Latina FM Tu radio por internet Y de gaminich Que chanpime Para escuchar Para escuchar Cuente italiano En qué ente Quintete Todo aquí Sienta como Laurencio López Mühwénsa López Ense López Ense López H ψú, no, no, no Kita chamar Este, Kuska, 이건 O Nào money And And прямо And Ani Má ошиб Ex Ano , Bueno, pues nada más que nada hoy el programa Lo estamos dedicando al certamen Tsetsepurépecha Que se estará realizando en la comunidad de Cheranástico El día 20 de marzo Comenzando desde las 3, 4 de la tarde Están participando 5 jovencitas Son de la comunidad de Cheranástico Tenemos una página de Facebook Que se llama Binacional Pure Himban Eratsekuar Ahí pueden seguir todo el proceso Estamos subiendo fotos de las candidatas Y videos de las candidatas Para que pueda votar por su favorita O ir a apoyar a su favorita Estas jovencitas Pues más que nada van a estar participando No necesariamente en un certamen de belleza Es un poco diferente la manera que el club Se ha estado enfocando en el por qué estamos realizando este certamen Más que nada fortalecer a las jovencitas Que ellas sigan sus raíces Y pues puedan mostrar eso ante el público Ese día estarán haciendo una presentación De alguna tradición O alguna cultura O algún talento Y para eso pues tienen que investigar Cómo era antes Las tradiciones Y tratar de De ellas representarlo Con su presentación ese día También se les pide Que hablen la lengua purépecha Y pues hay veces El año pasado Las candidatas Algunas usaron el español Y pues eso Las descalifica un poco Tenemos un jurado Tendremos seis jurados Y cada uno va a estar evaluando En su presentación Tanto en la lengua Si lo sabe usar muy bien O si se desenvuelve bien en el escenario Estaremos calificando Los trajes típicos de la mujer Este El traje de ahora Que es este Un poco más elaborado Y también estarán calificando El traje típico de antes Que eran más sencillos ¿Qué más? Yo, yo estoy aquí No estoy en cuenta Que no se han visto Que no se han visto Como alineado Y más Entonces Que no se han visto 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 Marca Tomar y saca Este En cuenta Y manchar Opinión Y chanano En gato Marín Zanapkimex Este Ya ¿Quién Calificar Y Tengu Indica Por ejemplo Ya Marambe Que no se han visto No se han visto Que no se han visto pero esperan esquino es que no indescan como no cesar manda pero acá no si no es que cesar anda pero es para no marapeng este hima buena allí para ganar el nombre porque se suene y esquina jimbo se sabe que ya no anda pero acá es claro que ya no mamá de mamá me gustan es sino a imátox en agua teney sanzas 1 danta que ya no name sam por eso es 1 daga no carna yaman bichka chat chat summit is tal vez is cano chain book it that's an harak yaman be a hopper no parang marapeng image which caran haran or wonder camby o o ikea coricoric camby no nombre nombre monica bay este calificado en un arco que indígena es para no ser yo estarán a la mente de los jugadores y a seguir en igualdad sin importe porque ya se irá pegando sin agua que se supone rame juge curan y cumplir es cura que se optima indique herzain mora caín de teniente cura que se apte para inmeer este tema en que suene este georgia y samana kaká cimán y magua pechan ya y mandó el mauricio la flor mauricio y sus 222 juniors y den germa guanda aprendiz en tengo rechaza pereken garyka nesquid tú 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 ¡Sajinga! ¡Sajinga! ¡Espíritu! ¡Santese a Maristu! Música Amén. 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 manda saludar a su tío Efraín Campos desde Georgia a Juan Lozano, hola como están estamos escuchando su lindo programa en sur de Chicago, muchas gracias Juan Lozano, gracias por sintonizarnos saludos a usted y toda su familia, saludos a Márquez Omar, a Juan Escamilla, a Joel Ramírez Ramírez dice saludos a todos, los estamos escuchando por acá en Texas saludos a todos los de Texas, gracias por sintonizarnos saludos a Gil Hernández, Junior Castillo, Omar Escamilla, Nancy Márquez y nuevamente Márquez Omar, gracias por estarnos sintonizando, aquí estamos más que nada enfocándonos al certamen Tzitzupurepecha, invitándolos a que asistan, si viven ahí en Cherarástico, obviamente que asistan a la plaza el día 20 de marzo entre las 3 y 4 de la tarde para que presencien lo que es el certamen Tzitzupurepecha por favor también síganos en la página de Facebook Binacional Tzitzupurejimbanerachecua en donde estamos subiendo videos de presentación de las candidatas y también fotos, sesión de fotos que han estado tomándose estos días, saludos también a Mireia Toro nuestra compañera que radica aquí en Chicago y viajó a Cherarástico para apoyar a los compañeros y por cierto pues sí, saludos a todos los compañeros del club Nueva Visión de Cherarástico Binacional para los compañeros de la Comunidad en elỏi de la Comunidad y también están funcionando. en chercher y combinatorajeostos el presidente de la Comunidad 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 ZNV ningún aro ataca titulín de este tata autor y de chimichurras su coordinador este tata representan catata jefe de tenencia web entonces jugar a tinch el que arma guanda para taja cua chaca este y de chancar pero caparín es que seguir en algo que quiza ante corren marco marcan de colinar en gajar operan charan entre llamando el tiempo que sólo hizo una uca este sander amén aún a no y moxon y su hora tín care care mawanda perta si chanaka kc minis este mater este era el canal que smarty to terminis paran peca sumo guanda no wak a nana caching x participa y wakan oka a ver a tonambes analia east sancora maria waksana be match a ver a chambé cura maria o en gats wikja tashan aria ahi minis atingar con alin cura maria kesan in en exera tsungo xambes a wanda shiga oa gatsimin garan alicun este Facebook espero que se animen bueno, las invitamos a que marcaran al programa para que también pidan su apoyo o si quieren expresar algo, pues a todas las candidatas que si quieren marcar, pues nos marquen aquí al programa, pueden usar el número de cabina 773 681 0047 o el número de teléfono de Whatsapp que es el 925 819 2463 nos pueden marcar bueno, para saludar y también estamos esperando la llamada de nuestros compañeros del Club Nueva Visión de Cheranástico para que nos platiquen un poquito del certamen, cómo les va, qué están haciendo quién los están apoyando y bueno, para ver si necesitan apoyo y y si hay personas que los puedan estar apoyando la logística es un poco mucho trabajo, ¿no? pero nosotros lo hacemos con mucho con mucho placer porque más que nada queremos que las jovencitas se se involucren en esto en seguir nuestras tradiciones en un poquito empujarlas en en que se animen a participar a perder la timidez el miedo porque no es fácil subirse a un escenario especialmente si no es algo que lo haces a diario no es fácil subir a un escenario y presentar algo en frente de un público entonces y mucho menos si lo estás haciendo para para una competencia entonces es una competencia sana y esto no es para estar competiendo quién es la más bonita y eso obviamente es parte de pero nuestro enfoque es las raíces las tradiciones la cultura el lenguaje eso pero y más y si es quien está marquitos muñe y man jesame la que irin a este es que seguir en agua que seguir y agua chocó para nismo can ex chalas y minis interior javier moreno león saludos el ce y laurencio excelente programa que hermano aguantada para tatá javier moreno león ellos mayamos sán ingat sán y mén escara gán ¡Gracias por ver el video! 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 propias ideas. No he tenido tiempo de ver en las redes sociales si ya las están compartiendo, pero cada una de ellas tiene una idea de lo que ellos quieren mostrar al público. Y bueno, como yo les he dicho, ahorita pues sí son amigas, pero como dicen, y en el momento van a ser amigas y rivales porque les digo, ustedes vayan por la corona, cada quien está haciendo el gran esfuerzo de, pues más que nada de empezar a compartir esas fotografías que les he tomado y bueno, conseguir esos votos que ellas buscan para la próxima Sustentura de 2019. Ah, bueno. Coronas que han sido donadas por, no tengo toda la información, pero sé que están donando, encontrando coronas, flores, o sea, hay muchas cosas. Y ahorita les paso aquí a la presidenta del Club Nueva Visión para que les diga cómo va todo eso, pues lo de los preparativos, porque es próximo. Gracias, Mireia. Gracias. 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 compañera. Gracias. 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 Yolanda. Yolanda Méndez está donando una corona para la la cúcuta. Esas son las personas que ahorita nos están apoyando. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Si quieres, por favor, o si puedes, por favor, invitar a todas las personas a que asistan en la comunidad de Cheranástico a presenciar el certamen. Gracias. 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 Asunción Campos, Estela Méndez, Janet Tamayo, Salvador Valdovinos, no me quiero olvidar, todos los compañeros están haciendo un gran esfuerzo, lleva mucho trabajo porque estamos nosotros tratando de mejorar cada año a año, este trabajo es voluntario, lo hacemos con mucho gusto, pero pues sí toma mucho tiempo, entonces agradecer a todos los compañeros de que se estén desvelando, hacer las banderitas, a preparar las decoraciones, a las muchachas pues que le están haciendo el esfuerzo y muchas personas como decían o comentaban en nuestros comentarios, Bueno, muchas gracias Janet y Mireia por acompañarnos y por también informarnos un poco de cómo están ahí yendo y las candidatas también por haber llamado, muchas gracias. Nada más, una cosita más, acaba de llegar otra concursante que todavía no se ha presentado y que me gustaría que también ella se presentara. Ah bueno, adelante. Gracias. 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 Te manda saludar tu esposo y aquí te dedicamos esta pirecua y feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo años del día de hoy. Gracias. 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 Muchas felicidades. Feliz cumpleaños Cecilia. Nos invitas al pozole porfis. Gracias. 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 , además tres de las dos tres fotos de las candidatas no alcanzamos a las otras dos, así que disculpen este pero las estamos subiendo en nuestra página de Facebook, así que síganos háganle like a esa página ginacional Pure jinban Gacheq o busquenos como club Navisión de Cheranástico y pues los invitamos a que asistan en Cheranástico el día 20 de marzo de tres a cuatro bueno entre tres a cuatro empieza a para que presencien el certamen mucha suerte a todas y pues antes de despedirnos vamos a estar tocando una canción con el que es con el joven y el último apariente y hayas cámara cazas agar en el chino y minis de mauricio cristóbal y de su curana tenía san luis misuris huérate que llame luchar este país a noche en el que se llama la cancha con san luis misuris inde es feliz es por su programa arsene de mayo este mauricio cristóbal germa guanda pero chancen en gas y minis haman acá san luis misuris que ya me denganchini guarda que no cate colincha y me janduz kermavanda pero taja queso la cazzo guerrata en chicago es vera tenga mucho que último como cristiano hútbol en hútbol en indy cariño 2 piringua ni hútbol y corán y cesar pereca yos maya me encanta san nos vemos el próximo viernes un saludo 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 un saludo